¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Le dijiste a Tute antes de venir, Lucía, o yo escuché mal, que le dijiste a Tute, ¿no vas a ser el peor? No. No sea mala, ¿qué haría esa cosa? No se dice. No, bueno, estoy acá. Yo qué sé, estoy acá, los tengo cerca. Ustedes no paran de comentar cosas. O sea que vos creés que vas a ser la peor del día. No, ahora no. Bien, ¿Peter? Yo sí lo es un poco más rojo, y bueno, porque es más grande también, más fácil, dejarlo un poco más crudo. Pero la idea era que esté un poco más crudo, o la idea era que no. Este punto. Estaban a punto. Yo de acá veo como que Jack del estripador, le pegó un tajo a cada lomo y está empezando a sangrar. Cuando los corten lo veremos.